Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, ¿está bien con ustedes? Hoy nos encontramos en la plaza principal de Otaduce, Aimanais, Apolimé. Hoy es el 17 de agosto, ya casi finalizando la fiesta, y en la tarde tenemos la gran corrida de toros. Estuvimos desde el día 13 de la noche, 14, 15, 16, 17 hoy día, agradeciendo al Cargonte, al capitán de plaza de aquí de Otaduce, al señor Fermín Flores, agradecemos a toda su familia, y a toda la población, y a toda la directiva, y ayúdanos a ver este hermoso video, y ayúdanos a compartir este hermoso video. Con mucho cariño para todos ustedes, Irma Producciones. Muchísimas gracias, le agradezco a Pueblo Cotaruzzi, donde yo nací, y a mi gente, a mi familia, por haber cumplido mi promesa de hacer algo por el pueblo, de este capitán de plaza, y para mí muy grande ha sido, de realizarse, mis sueños que tenía que hacer por el pueblo. Ahora se me voy contento, por haber aportado pequeña, una gotita de arena para toda mi gente, muchísimas gracias, a Pueblo Cotaruzzi, a toda la gente, a la tierra de mi padre, a la tierra de mi madre, ahora, muchísimas gracias. Así es, hoy día, 17 de agosto, es el costumbre, de aquí nos vamos a la plaza, plaza de toros a tomar desayuno, a plaza de toros, damos este inicio de esta festividad, de esta manera. Presentes aquí con los cargontes, coordinando para el día de hoy. Hoy es el arduo trabajo que vamos a tener, y harta diversión para todos los visitantes, que vienen a este hermoso lugar de Cotaruzzi, Aymara y Zapolimac. Aymara y Zapolimac. Aymara y Zapolimac. Aymara y Zapolimac. Ahí tenemos a los toros, para la tarde taurina. Como es de costumbre, hoy 17 de agosto, exactamente nos encontramos en la plaza de toros. El costumbre es aquí, que aquí tienen que tomar desayuno. Aquí en la plaza de toros, también su vitamina de trigo. Hoy ya será la tarde taurina, aquí en la plaza de Cotaruzzi, Aymara y Zapolimac. Hasta el ingreso después de recoger al torollo. ¡Gracias! 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 Hoy es la gran corrida de toros Hoy es la gran corrida de la bandera 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 ¡Gracias! 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 ¡Saca, saca! ¿Cómo se llama el que van a hacer ahorita? ¡Ahí agarró! ¿Y no la ve agarrada? ¡Sin autorización! ¡Ah! ¡Chao! ¡Por la buena! ¡Con chino y con mote! O sea, hoy día se toma doble desayuno ¡Ajá! En la plaza de toros En la plaza de toros Y en la casa de Cargonte Ahí está el estofado De Paco ¡Qué riquísimo! Más tarde vamos a disfrutar de rico Chicharrón ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! ¡Señor remarkably! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Papi en la puerta.. En la puerta.. ¡Atencio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! Hombre, muchos ejemplares buenos ¡Ese es lo mejor! ¡Baja abajo! Esas pared. Camarógrafo ¡Ahí está! Pero antes de nada vamos a servir al Cerro Pachawi Ahí está Al Cerro Pachawi Porque si no, nos va a emborrachar ¡Salud! ¡Salud con todos! Amados manquistas Vino con vino Hoy día estaba toreando mi alumno en Fabio Que lo he formado desde los 12 años Es el matador ¿Es de este mismo pueblo? No, no es de Chaluanca Pero yo lo llevé a todo sitio Incluso con mi capa Aprendido para recibir el matador Entonces hoy día van a conocer Al torero Fabio Al Fabio el matador No, no es de Chaluanca No, no es de Chaluanca ¡Gracias! 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 Para los Pachahuinos... ¡Dónde están los Pachahuinos? ¡Arriba, arriba Pachahuinos! ¡Los hijos Juan Pogotinos! ¡Ajien está con nosotros! Arriba Chihuahua, Tierra Brava Ayimayimi, Ayipuncha, Juan Cunapa, Jorge Panejuna Así es, así es Atención por favor, vamos a suplicar en tribunos oficiales Solamente para los familiares de los cargotes Atención, vamos a suplicar por favor La tribuna oficial es solamente para nuestro capitán de plaza Y sus familiares De esa manera vamos a agradecer a nuestro público también Vamos a colaborar por favor, vamos a ser parte de esta bonita fiesta Hay que colaborar Hay que colaborar, atención Vamos a ver, a ver con otras autoridades Y anotes autoridades, están Por favor, en tribuna oficial es solamente para nuestro capitán de plaza Y familiares nada más, dicen Tenemos la otra tribuna por favor Para el público general, tenemos la otra tribuna Atención, vamos a suplicar por favor Vamos y caballeros, señoras y señores Tachiaricuise, Guajipanaycuna, Tachiaricuise, arriba, arriba las pañoletas, el saludo musical de dos camadas espectacular, Armonía Poloquesi Chiquián. De esta manera saludos al público general, las camadas, señores y señores, vamos a cobrar las pañoletas, vamos a cobrar las pañoletas, Tachiaricuise, Guajipanaycuna, Tachiaricuise, arriba, arriba, que se sienta la alegría. ¡Qué bonito señores y señores! ¡El saludo musical de la banda Armonía Poloquesi! 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 ¡Vamos señores y señores! ¡Vamos el público! ¡La segunda oficina es el saludo musical de la banda Armonía Poloquesi! ¡Vamos señores y señores! ¡La banda Interracional de la banda Armonía Poloquesi! ¡Y Chiquián, la bonita! ¡Aplausos! 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 ¡El saludo musical de la banda Armonía Poloquesi! ¡El saludo correspondiente de nuestra banda Internacional de Armonía Poloquesi! Chiquián, la única de Estreanca, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Muy bien, de esta manera, señores, vamos a invitar a nuestra banda oficial. Gracias, señoras y señores. Ahí está, hermanos. Así es. Atención también para nuestros toreros aficionados. Vamos a tener unos cuantos Toros de Lidia. Así es, para nuestros toreros aficionados hay Toros de Lidia, por favor. Muchas gracias, Irma. Todos los hermanos, la familia estamos aquí presentes. Hoy día nos va a ofrecer un gran taurino por nuestro hermano Fermín y toda la familia del pueblo de Cotaricia. Así es, hermano Esteban y sigue. Muy bien, de esta manera, señoras y señores, nosotros continuamos. Hoy también tenemos ya designado a nuestro juez de plaza, nuestro hermano Zacarías Conde, de la tauromaquia. El temerario Combe, así es, una de nuestras patriarcas que tiene Apurímac, que tiene Aiparés, distrito a Cotaruce. Y hacemos la presentación, fuertes los aplausos. Nuestros capitanes de plaza, señoras y señores. Fuerte las palmas. Dajiariguisis, Suaje Panejuna y Maydaya Apurímac, ahí está nuestro capitán de plaza. Levantamos los pañuelos. Nuestro hermano Fermín Flores Conde, nuestro capitán de plaza del día de hoy, solamente pide al público un aplauso. Vamos a pedir a nuestro público en general, por favor, los aplausos. Suaje Panejuna, Tajiariguisis, Tajiariguisis, y Maydaya Apurímac. Ahí está el capitán de plaza 2023, el señor Fermín Flores Conde. Ahí fue todas las palmas. Paulino, no hay aplausos, aplausos. Nuestros coreros, aficionados, señoras y señores. Einer Reñigo y su cuadrilla, el día de hoy están presentes, pero todo el público en general. Vamos a tener unos cuantos ejemplares. Para todos los toreros, aficionados. Ahí, ahí, ahí. Tajiariguisis, Tajiariguisis. Trasurra, por nuestro capitán de plaza. ¡Jijín! 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 ¡Que viva la fiesta, señores! ¡Atención con la lista! ¡Atención con el papelito, por favor! ¡Los aplausos, los aplausos, señoras y señores! ¡Estoy te jazados! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la emoción! De esta manera vamos llevando a cabo esta bonita tarde taurina. ¡La vida debe continuar, señores! ¡Que viva el doctor Construme! ¡Tres zurras por Cotaruz y Jijí! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Verdad! ¡Que viva la fiesta, señores! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Atención el toril! ¡Ya, si nos da la... ¡Iniciamos! ¡Ya que sí! También saludamos a todo el público. ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Muy buenas tardes! ¡Iniciamos, iniciamos! ¡Ya, los toreros también bien preparados! ¡Ok! ¡Goooo! ¡Rogia y Lidia! ¡Rogia y Panaycuna! ¡Procedencia! ¡Turpi Seicho! ¡Ey, Rogia y Seguay! ¡Siete amores! ¡Siete corazones! ¡Silencio! ¡Ojro y Lidia y Ojo! ¡Siete traiciones! ¡Siete vidas como el gato! ¡Ay, ay, ay! ¡Ganadería está ahí! ¡Buen, señores, señores! ¡Señamos! ¡Jagamos la capa! ¡Jagamos la capa! ¡A ver! ¡Quintacito! ¡Jagamos! ¡A ver! ¡Olé! ¡Procedencia, Turpi Seicho! ¡Olé! ¡De nombre, Siete amores! ¡Olé! ¡Olé! ¡Azadoro! ¡Los aplausos! ¡Cuáles! ¡Señor Brent, vamos! ¡Siete measura! ¡Siete aquí! Toro Alcozo Ahí está también Nuestros desgraciadores Jonathan Dávalos Nuestro Desde Paljalo Señoras y señores Desde los parajes de Paljalo Como no recordar señores A nuestro hermano Asiencio Dávalos Cuando sus trozos traía Desde Estrepaljalo Ahí está, unos busietos Jonathan Dávalos Vamos ahí, Carlin también Carlin Goya De esa manera señores y señores Iniciamos esta espectacular y graciosa Torre Taurina Ofrecido por nuestro capitán de plaza Los aplausos Tachyari Cuis Tachyari Cuis Tachyari Cuis Tachyari Cuis Jalamos la capa Jalamos, hay que enseñarnos Vamos Lapicero Hay Lapicero Hay Lapicero Y Apuicatamo Y que hay plaza Chapi Vamos ahí Vamos Lapicero Escribe tu historia Vamos a mandar salud también A nuestros hermanos De Pampamarca Provenza, Colca, Caraybamba Un abrazo Para todos ellos Que están presentes Acompañando A nuestro capitán de plaza Ahora sí vamos a enseñarnos La capa Y enseñamos a todos Y Apachayco Y Apachayco Y Oquechayay Olé Vamos Lapicero Todo seleccionado Para los toreros Profesionales Así es señoras y señores ¿Entra el pasado ahí? No papi Está ocupante Por eso estamos acá Tirando Eso es el detalle Ya tengo Olé Así es Vamos iniciando Esta bonita tarde Ay ya estaba llegando También el público Ay Adi Los aplausos A los que van a ir 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 Oro de Lidia De nombre Color Fragado Tomate Caladería Unión Chihuahua Procedencia Coro del Castañeda Olé Olé Vamos a explicar A los que van a ir A los que van a ir Uno por uno Occhaya Occhaya Por favor Ahora sí De esa manera Señoras y señores Señores Olé Olé A los que van a ir Occhaya 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 Olé ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Yayayayay! ¡Vamos, Coombo! ¡Vamos, Coombo! ¡Vamos Veanlo! Pacho, que es el Pachito Carambas que hermoso que va señoras y señores, damas y caballeros Boge Chaycuna, Boge Chaycuna Toro Chaycuna, y Maidalia Ayillacho, Ayillacho ¡Olé! ¡El Bovichu! ¡Olé! ¡Ey DJ Fiesta! Boge Pantaycuna Toro Chaycuna Chao Pichama, chao Pichama Chao Pichama, papá Ahora sí, ahora sí, ahora sí A todos, hermanos Domiciano Dávalos Recordando a ti, viejito lindo Ay, por rey mi Paljalo Vamos, ahora sí ¡Olé! ¡Pasa Toro! Vamos, ahí ¡Olé! ¡Pasa Toro! Ofre hasta, ofre hasta, ofre hasta ¿Por qué está? ¡Pasa Toro! Muy, muy, muy ¡Vamos, slash! ¡Pasa Toro! Ofre hasta, ofre hasta, vamos, slash ¡Ya pase, ya pase! ¡Olé! ¡Pasa Toro! Ay, bísta el Ay, ay, ay Y a Jaya Siquiñuina O a Jaya Y a Jaya Siquiñuina Ahora si vamos a continuar A ver un buenito Un buenito Un buenito Vamos a suplicar por favor Si nos suplica la vuelta de Guillermo No, no, perdón, capitán de plaza Así es, señoras y señores Abajo en Panaycuna Abajo en Panaycuna Y Maydaya, Ayillancho, Ayillancho Chusquinga, Pairaca, Panamericana Un abrazo para ellos Nuestros hermanos De Pampamarca ¿Dónde están la gente de Pampamarca? Probeza, Iscahuaca, Piyuni Laualaba, Totora Geliopampa Hazahuasi, ahora si Señoras y señores Aquí está nuestro capitán de plaza Ingreso triunfal Ingreso triunfal de Chompicuro Vamos, Fernando Ahí está Acompañado de los familiares Del público en general Haciendo el Chompicuro El respectivo Salud al público Aplausos, aplausos Vamos a escuchar también A las melodías De nuestro Guajarajuku Vamos a debitar Señoras y señores Este es Trujillo Desde la provincia Vamos a bailar ombianos Guajarajuku No No Tremas Guajarajuku Amista En Guajarajuku Palacar Pl้as Tu появ業 presidenta Ap Sport Cap unal Para друг Tu o imagination Tu Esa es la melodía, señores y señores, de los Andes, de Destros Guajirafuco, señores y señores, es la melodía que hace contacto con Destros, con Destros Ganados, con Destros Guajirafuco, vamos, vamos ahí, vamos Fernando, y ahí está el Guajirafuco, la vivencia de nuestros ancestros, aún vivo, arriba, arriba las banderolas, arriba, arriba los nosotras,ioni hermanos! ¡Gracias! 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 Sandra Quinta, ¿dónde están? Ahí están los, ya se viene la fiesta, ya se viene la fiesta Tengue Colca. ¿Dónde están los carayos, amigos? ¿Dónde están los palachos? Un abrazo, también se viene, se viene a su fiesta patronal en octubre. Muy bien, vamos a matar la salud, bienvenidos a los ecológicos, ¿dónde está la tribuna ecológica? ¿Cómo estamos? Ahí en Gancho y Pairaya. ¿Qué falta, qué falta? Levante la mano, ¿dónde queda su chichita? Vamos a llegar de chichita, por este. ¿Dónde están los carayos, amigos? ¿Qué falta, qué falta, qué falta, qué falta, qué falta. Vamos a matar, qué falta, qué falta, qué falta, qué falta. Acá en la plaza, la chichita y la cervecita, el público general, con toda confianza, sé que hay que ser parte de la fiesta, hay que compartir. Vamos a matar, saludos, Fernando. Ahora sí, también para toda la gente de Pairanca. Para la gente de Pairanca, para la familia Taipe, para la familia Taipe, Pairanca también están con nosotros. Hace poquito estuvieron con unas fiestas espectacular y en invierno se trasladaron al distrito de Contaruzzi. Vamos a saludar una vez más a nuestro turuyo, Diope, Taipe y esposa, Lourdes. Y nuestro capitán de la plaza, Pairanca y Flores Cote. Así es, señoras y señores. ¡Gracias! 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 Vamos a saludar a todos los Pachauinos, que están presentes con nosotros. ¡Dónde están los huampojotitos! ¡Un saludo especial a la gente de Huampojota! ¡Salud, salud! ¡Para la gente de Chapuni! ¡Un saludo especial para la gente de Chapuni también! ¡Saludos nosotros! ¡Dame presentes! ¡Ca Chávez! ¡Viva más allá! ¡Adiós juventud! ¡Viva más allá! ¡Ve tanto por ese te vas marchitando! y de tanto florecer te vas marchitando. Muchísimas gracias, Antahuichu, ay, ay, ay. Vamos a hacer maldados saludos a la gente maravillosa de los diferentes parajes. ¿Dónde está la gente? La Jaipampa. ¿Cómo se llama la gente de La Jaipampa? Donora Pampa, La Jaipampa. Está presente la familia Vicencio. Para los amigos de Guapagota, familia López. Muchas gracias, Irma Producciones, desde la ciudad de Lima, desde Lima Yacta, ay, ay, ay. Tomando las mejores imágenes para su colección. Ya se viene la mejor edición de Irma Producciones para todos ustedes, ¿ok? Ingresa, señoras y señores, de esa manera, nuestro capitán de plaza, Fermín Flores Conde. René Flores Conde, señores. Tagliari Coise, Tagliari Coise. Público. Muy, 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 muy. Nuestro capitán de plaza, Fermín Flores Conde. René Flores Conde y familia, nuestro Torullo, Tiome Steype y esposa Lourdes. Ahí está, nuestro capitán de plaza 2023. El señor Fermín Flores Conde. La compañía de la familia, de los hermanos, de los sobrinos. Y el señor Torullo, el señor Tiome Steype y esposa. Para los hermanos, de nuestro hermano Fermín Flores. Para nuestra hermana René. Para Lino. Para nuestros hermanos que están acompañando también. Nuestro Torullo, los aplausos. ¡Oje Panaycuna! ¡Tagliari Coise, tagliari Coise! ¡Chejeje y paquichayquista! ¡Oje Panaycuna! ¡Hey Michey! ¡Fiesta tradicional en Contaruzzi! ¡A tu fiesta! ¿Dónde está el público? ¿Dónde están los hinchos de Fermín Flores? ¡Tres zurras por otro capitán! ¡Jeje! 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 ¡Que viva la fiesta! ¡Vamos Fernando! ¡Vamos Fernando! ¡El Gran Fabi! ¡Fabian Pareja! ¡El Internacional! ¡El Gran Taco! ¡Ya está con nosotros señores y señores! ¡Nosos torreros profesionales! ¡El Don Marcía! ¡También está con nosotros! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos Fabi! ¡Fabian Pareja! ¡Señoras y señores! ¡De la viva manera! ¡El Gran Taco! ¡También está con nosotros! ¡Señores y señores! ¡El Matador! ¡El Gran Taco! ¡Los aplausos! ¡Señores y señores! ¡Tagiar y Cúbici! ¡Voje Panaycuna! ¡También está empezando para Félix! ¡También está Félix con nosotros! ¡Túber Segovia! ¡Ahí están con nosotros! ¡También está con nosotros señoras y señores! ¡Milner Chejo! ¡Ahora sí! ¡Una vuelta! ¡Vamos a suplicar a nuestros torreros profesionales! ¡De esa manera señoras y señores! ¡Recibimos a nuestros torreros profesionales! ¡Vamos a suplicar a nuestros torreros profesionales! ¡Una vuelta por favor! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta a los torreros profesionales! ¡Un saludo especial para Annalyn Flores! ¡Para René Flores Conde! ¡Para sus hermanos! ¡Para Lino Flores! ¡Para su esposa! ¡A sus hermanos de Fermín Flores! ¡Sus hermanos! ¡Sus hermanos! ¡Están presentes acompañando el héroe! ¡Los aplausos del público! ¡Los aplausos del público! ¡Tajiaricuise! ¡Tajiaricuise! ¡Ayillambe, ayillambe! ¡Bogipaneicuna! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a empezar ya por favor! ¡Atención una y más! ¡Tajiaricuise! ¡Bogipaneicuna! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por nuestro capitán de plaza! ¡Qué eternamente agradecido! ¡Dos hermanos Fermín! ¡Con todo ese público promioso! ¡Vamos con el público! ¡Tres urnas por otro capitán de plaza! ¡Jiji! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Cabro de línea! ¡Desde la provincia de Pachawi! ¡De nombre! ¡Las Laifara! ¡Atención! ¡Jersey Poco! ¡Vamos a retirar el unión móvil! ¡Porque tiene que ingresar! ¡Tiene que ingresar! ¡Los toros de casa! ¡Atención! ¡Hay un carro que sale! ¡Vole! ¡Vole! ¡Qué está! ¡Vole! 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 ¡Pase! ¡Vole! ¡Vole! ¡Si es que hay polvo! ¡Es porque hay buena fiesta! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Vole! 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 vamos a enseñar por favor de esta manera señores y señores que bonita fiesta para ustedes ¡Ole! de esta manera señores y señores estamos viviendo la fiesta patronal en el distrito de Cotarushi misito que color misito señores ahora si vamos a Chatao y Apacheco Chatao y Apacheco Chatao y Apacheco vamos ahora procedencia calladería Calla Garay de nuestro amigo Julio Calla ¿cómo está la gente de la tribuna oficial? ¡el público! así que señores y señores también se viene el gran Cacharpari en la noche señores en la plaza de Guanzapampa vamos ahí ¡Ole! ¡Ole! ¡Más a toro! ¡Color negro! ¡Canadería achujanta! donado por nuestro capitán de plaza Fermín Flores Conde para el público en general ¡Atención! ¿No preparamos por favor? ¡Trompeta! ¡Atención! ¡Trompeta! ¡Trompeta para todo de muerte! ¡Así es señores y señores y señores donado por rostro a Olito Graciando Flores y esposa Felicitas Conde para su hijo con cariño para Fermín Flores Conde de casta Toro de muerte el primer aerofreto ¡Hey! ¡Hey! Moisin ¡Saluda! ¡ uży It's a esa música! ¡LAN,üt's a esa música y señores! ¡En greater la música! ¡Señores y señores! ¡Gracias! 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 ¡Cállale, cállale! ¡Vamos, Milner Chejo! ¡Es tu tupo! ¡Olé! ¡Ahí está, Milner! ¡Es tu temporario! ¡Entre chibolitos! ¡Porque vive saliendo nuestros corazones! ¡Gabinacruz Antabuco! ¡En el cielo! Pidiéndole a Papá Dios que guíe nuestro camino que ilumine nuestros pasos ¡Siempre que llevamos presente nuestra mente y corazones! ¡Saludando siempre a nuestros hermanos peruanos! ¡Vamos, Milner Chejo! ¡Eres, milner Chejo! ¡Aquí está, Milner Chejo! ¡Sant se ha buscado, milner Chejo! ¡Aquí está, Milner Chejo! Este es el conocido como Cacharpari, ya sea a media de la Corrida de Toros. Acá estamos con la prensa, más allá. ¡Pero vamos! ¡Carramos! ¡Olé! ¡Así bailan todos los lindos familiares en Cacharpari! ¡Familión Caracol! 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 ¡Es el vacío, es el vacío de la familia Rosa Reyes! ¡Eres descienda en el señor Enric Rosa Salerno! ¡Es la patria! 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 ¡Al fuerte Luis Encho! ¡Y el tipo de J.T. Escaña! ¡Poco a poco se va a dejar de ganarse de otros dos hijos! ¡Es la patria, señores! ¡Y donde están los cubatazos! ¡No, pero, pero! ¡Vamos, ahora sí! ¡Ostratamos a todo y a Pachaito y a Pachaito! ¡Vamos con la segunda vuelta! ¡Vamos con la segunda vuelta! ¡Vamos, sí! ¡Oye! ¡Hasta todo! ¡Han pasado 15 años! ¡Ponito, ponito, ponito! ¡Ponito, ponito! ¡Ponito, ponito! ¡Ponito, ponito! ¡En el corazón bandero! ¡En el corazón de la gente que tiene! ¡Acaña de la caba! ¡Es la patria de la caba! ¡Así es, ¡oye! ¡Así es, ¡oye! ¡Oye! ¡Fúzata, ahorita! ¡Cuidado! ¡Osampa, ahorita vend зав� reconcando! ¡Es la patria... ¡Es la patria con dos hijos! ¡A vos, asátores! ¡Oye! ¡Oye! ¡A раньше! ¡Aさん, ahorita! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y en el corazón, Bertrando! ¡Oye! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Señoras y señores! ¡El San Quichino versus Fechino! ¡Olé! ¡Arriba, Chino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más a todo! ¡Cuida! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A tus orgullosos pobres! ¡A los Cusum! ¡Olé! ¡A las victorias y hermosas victorias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A los Amplausos! ¡Ya está, ya está! ¡Los de esteja está linda! ¡Pero ya está! ¡Esta está, va! ¡Era una vez! ¡Todo acoso! ¡Todo acoso, papá! ¡Todo acoso! ¿Qué pasa, señores? Vamos a ver con la foto si nos regala por favor otro mix Regalamos otro mixito Muy bien, muy bien Ahora si vamos a gozar si ¡Olé! ¡Pasa todo! ¡Olé! ¡Venga! ¡Olé! 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 ¡Basta! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos, vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos con las pañoletas! ¡A ver! ¡Hay que venir, hay que venirlo! ¡El público, compañeros! ¡Olé! ¡Pasa todo! ¡Tócame, tócame! ¡A ver qué dice nuestro juez de plaza! ¡Vamos con las pañoletas! ¡Vamos con las p Lulu! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Echale, échale! Vamos cantando, vamos cantando De esa manera señores Estamos cerrando con bronce de oro La fiesta patronal en el distrito De nombre Juan Luis Fierro Partido Por otro riqueiro Granadería A su falta Vamos a quebrar Rodote Pablito Color de oro De ganadería A su falta Vamos a ver, vamos a ver Vamos Félix, Pablito Félix Vamos Van a sacar a la Satora, a la Satora, a la Satora, a la Satora También es la Banda Típica Y en guerra Vamos a la Satora Que nos va a hacer en plans Señores y señores Satora, a la Satora, a la Satora, a la Satora A la Satora, a la Satora Vamos a continuar señoras y señores Ya se nos va el día señores Ya se nos va el solcito Los aplausos, los aplausos, los padejura Tafiari Coise, Tafiari Coise Ruy bien Vamos a preparar el rey Atención Turín Ahí Víctor Cops Ahí Vamos a coordinar por favor, vamos a coordinar Salud comercial para Fricos Gómez Einer Reñigo Reinaldo Herrera Los aplausos, los aplausos Un mix más, un mix más Vamos Charquivacho Vamos Barajoy Charquivacho Tres Vamos, ahorita más, ahorita más Vamos Que bonito señores y señores Estamos sin caballeros Ahí lo está Para el público Para la gente de Machawi Arriba, arriba Arriba Por engañar A nuestro invitado de Plaza Vamos Charquivacho Vamos Charquivacho ¡Ole! Vamos Charquivacho Fernanda Díaz Genara ¿Dónde estás? Vamos Charquivacho Muchísimas gracias Hermanitos Litos Vamos Charquivacho Chaycuna Para Charquivacho Chaycuna Chaycay Hasta Guataclapa Tuca Guataclapa Guataclapa Muchas gracias Nuestro 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 Capitán De Plaza Fermín Flores Ahora sí invitamos Vamos Bajando Vamos Bajando Banda Por favor Vamos A suplicarles La banda Bajar Asegi Osnes sujeicu Osnes sujeicu Osnes sujeicu Osnes sujeicu Osnes sujeicu Y blatu le Baita Nördo Regular時間 Y la fiatulá, no hay tan argarizca Afiatuláigú, guay cusca maripu cusca Afiatuláigú, guay cusca pasacuzu Así mismo saludamos, para mi maizo, Hermín Fiorez, Chay Nacho Manacho ¡Gracias! Música Música ¡Arriba! Música 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 ¡Ando es! 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 ¡Ando es!